¿Qué es lo más fácil para tratar? Lo más fácil para tratar es dando antihistamínicos. El problema es que esto no cura el problema, nada más es una manera de controlar los síntomas. Dependiendo de la edad y de la molestia, podemos utilizar sprays nasales, gotas sintomáticas o, en el mejor de los casos, dar inmunoterapia para dar un tratamiento como tal que sí es más efectivo y que se ha visto que es el que cura como tal la alergia.